La dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Marta Palencia, señaló que son solo chismes lo que se dice de los adeudos que tiene el municipio de Durango a diversos sectores. Sí, como ciudadana me integro, pero acuérdense que es rumorología. Yo les preguntaría a medios de comunicación, ¿alguno de ustedes me puede dar la cifra exacta de cuál es la deuda del municipio? ¿Han tenido evidencias de esto o solamente les han llegado rumores? Aguas con los rumores, ¿verdad? Aguas con los rumores. Estamos acostumbrados a gastar mucho, a tener mucho dinero, a hacer y a tornar. Aguas con los chismes, aguas con los rumores y aguas con las cosas. Escuchemos el informe del presidente municipal saliente, escuchémoslo y veamos cómo nos está dejando el municipio. Ahí vamos a entrar un cabildo responsable a ver cómo estamos recibiendo y dejémonos de chismes y de rumores. Sin embargo, el pasado 5 de agosto, el propio director de finanzas del municipio de Durango, Jesús Pereda, detalló la deuda que se tiene a proveedores. En la cual estamos cerrando al día último de junio con un importe de 59 millones de pesos a lo que es proveedores. Quiero comentarles que, bueno, este saldo, debido a que los últimos dos meses, que es julio y agosto, vamos a estar recibiendo todo el importe que se tiene de las dependencias pendiente de procesar para poder cerrar y poder tener el saldo más real de proveedores al día último de agosto. Entonces, debido a esto, pues nos va a incrementar un poco. Pero quiero comentarles también que este saldo, pues así como se deja este importe de saldo a la siguiente administración, también les estamos dejando la solución para ese pago. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, en voz de su titular, Mauricio Holguín, en diversas ocasiones ha declarado a medios de comunicación la deuda que existe hacia los afiliados, que es de más de 15 millones de pesos. Sí, claro, nosotros ya tenemos un adeudo de más de 15 millones de pesos. Ha habido gente que se ha acercado, que quizá no lo había hecho anteriormente, pero que se ha acercado a nosotros dentro de Canacue y también que no estaba afiliada a Canacue, que por esta situación se han afiliado, lo cual suma ya un adeudo de más de 15 millones. Entonces, nosotros tenemos ya dos meses en este tema de lo que hemos pedido, que se paguen y se cubran estos adeudos. Hemos tenido más de nueve citas ya en el municipio, nos dan largas, se ha hecho un pago más o menos de 400 mil pesos, que honestamente ya a estas alturas lo consideramos como una burla, porque obviamente no paga ni siquiera una parte mínima de la utilidad de estos adeudos. Y pues hacemos un llamado a que se cubran estos adeudos al municipio y que realmente le ponga atención a esto. Estamos ya a 25, 26 días de que terminen su participación en el municipio y de que entreguen al próximo presidente municipal. Entonces, para nosotros ya es preocupante, nos interesaría muchísimo saber que sí se cubran en su totalidad estos adeudos antes de que salgan, pues obviamente de que entreguen esta participación municipal. Sin embargo, para la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marta Palencia, esto es mera rumorología. Pidió a los periodistas dejarse de chismes y no tratar de calumniar. Al final, las cifras ahí están. Sean periodistas honestos, sean periodistas que no traten de calumniar y sean periodistas que donde tenemos que hacer es la unión de Durango. Ya no más divisionismo, ya no más situaciones de que aquí, de que allá, de grupos, de poderes, de situaciones. Vamos por un Durango unido, vamos por un Durango fuerte y vamos por un Durango de números exactos y de cuentas muy congruentes y muy respetables. No solamente porque no ganó fulano, no ganó sultano o me están apoyando de aquí o me están apoyando de allá. Se acabó eso en Durango. Creo que hay que hablar muy seriamente y hay que hablar las cosas como son. Siempre ha habido deudas en proveedores en todas las administraciones salientes. No me van a decir ustedes que haya habido una administración que sale con ceros absolutamente. Eso es mentira. A cualquier administración del PRI, del PAN, de la que haya sido, nunca ha salido en ceros. Y eso no significa que el presidente municipal sea un ratero o no sea un ratero. O sea, también no vamos a levantar falsos ni calumnias ni nada. Estoy para respetarlos a ustedes y por supuesto que lo sabemos. Como empresario, yo soy empresaria, tengo una clínica con más de 40 trabajadores y lo sé cuando he trabajado con el gobierno. No me lo paga luego luego. Hay que participar. Informó para Tiempo y Espacio, camarógrafo José Ángel Escobedo, reportera Sugei Luna.